Que noche llena de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra toda la noche, y yo en la sombra, la vino muy lento, y entrar andando la galuga, se acentuó con sus púas. Él fue, para toda esa camada de pibes que empezábamos a tocar, yo empecé con Astor, Piesola, pero para toda esa camada de pibes, el gordo Pichuco era la gran figura. El gordo necesita un homenaje de tipo, por ser Pichuco, lo que fue, nacional. Yo creo que el gordo se merece ser una figura ya, un patriarca de la nación argentina. Yo tuve una gran amistad con el maestro Troilo, del cual fui admirador desde mi extrema niñez, y que él me diera bola y que me diera su amistad, era para mí un mundo iluminado por la noche de Buenos Aires. Era un hombre muy talentoso, para empezar, con una gran formación musical intuitiva, porque él no tuvo maestros de música superior, pero yo era un fenomenal director de orquesta, fue la mejor orquesta que produjo el tango para mí, por la delicadeza de la dinámica, de los matices, de los pianísimos, de esa manera de acompañar a los cantores, ese repertorio soberbio, y además cómo tocaba el bandoneón, era emocionante, era el mejor bandoneonista que yo he escuchado en mi vida. Los propios bandoneonistas dicen que era un mágico. Lo quiero tanto, lo sigo queriendo tanto, lo tengo siempre en mi memoria, en mis pensamientos, y he escrito un libro de 100 capítulos sobre él, que se llama El Gran Troilo, que está recontragotado en Buenos Aires, en Montevideo y en Rosario. Vamos a hacer una nueva edición por él, no por mí. Era un hombre profundo, con una gran calidad humana. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los ángeles. Grita el águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a doler como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el vuelo por mi honga y por el llanto.